Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar en MBM. Dar una vuelta más al sol en el otoño de la vida, en medio de la devastación de la pandemia global de las variantes del nuevo coronavirus, es una verdadera bendición, gracias a Dios y a la propia vida. Las crisis son oportunidades de crecimiento. Lamentablemente, esta crisis humanitaria, planetaria, mayormente saca lo peor y no lo mejor de las personas en el mundo. En este sentido, con gran optimismo y capacidad de asombro que nunca debemos perder, las y los oaxaqueños tenemos todos los días la gran oportunidad de cambiar las cosas. La amarga experiencia del fin de año caótico por los bloqueos que tomaron por asalto la ciudad de Oaxaca y sitiaron la capital oaxaqueña debe hacernos reflexionar a todas y a todos. Los problemas de la ciudad y el Estado no nos son ajenos porque, a querer o no, son nuestra casa común. Los pueblos no solo tienen los gobiernos que merecen, sino también los gobiernos tienen los pueblos que merecen. Y desde el pueblo podemos exigir a los gobiernos que hagan mejor las cosas todos los días. Basta realizar pequeñas acciones diarias para solucionar los problemas que enfrentamos socialmente y cambiar el estado de cosas que vivimos y muchas veces sufrimos. Por ejemplo, separar los residuos sólidos en el seno del hogar, en orgánicos e inorgánicos, para que no se conviertan en basura contaminante. Y sobre todo, no tirar basura en la calle. En víspera de las elecciones a gobernador del Estado, estamos obligados, por conveniencia e interés personal y familiar, a organizarnos ciudadanamente y hacerles saber nuestras propuestas de solución. Exijamos ante todo respetuosamente a todas y todos los candidatos que ajusten sus propuestas de solución al respeto y hacer respetar la ley y que se comprometan a cumplirlo. Con esta sola acción, bastará para frenar la anarquía y el caos en Oaxaca, capital y Estado, y que las cosas cambien para bien. Gracias por su atención, queridos televidentes de MBM. Hasta la próxima. Cuídense. Un abrazo fraterno.